Con su beña, compañero presidente, bienvenidas, bienvenidos todos sean. El día de hoy, ya lo han dicho los compañeras que me antecedieron a la palabra, creo que llegamos tarde, pero lo mal haríamos en no reconocer que a pesar de que llegamos tarde es un tema histórico. Lo digo ¿por qué? Porque esta legislatura anteriormente lo había tratado de legislar, inclusive un presidente de la República con mayoría calificada lo trató de legislar y esa es la riqueza, como bien decía la compañera María Luisa, de la democracia. Si bien es cierto que a veces no podemos coincidir en todo, si bien es cierto que también es un tema que mandata la Suprema Corte y la Comisión de Derechos Humanos, me parece que así se construyen los consensos en la sociedad, escuchando al otro y me quedo mucho con la frase que decía la compañera Anaís Burgos, esto también es un triunfo para los que no estaban a favor, porque tienen el espacio libre y democrático para poder coincidir. A pesar de que algunos creemos que esto es una lucha ya del pasado, el debate jurídico legislativo está rebasado, yo le decía no podemos caer en un tema inclusive de un costo político como llegaron a decir algunos actores políticos. Hoy en día estados como Guanajuato o estados simplemente como Jalisco ya han aprobado estos temas y han avanzado en esta legislatura. Creo que a nombre del grupo parlamentario, pues pedimos primero pedir una disculpa por habernos retrasado tanto, pero también venimos a festejar y yo sí creo y me gustaría celebrar la altura de miras de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, obviamente la encabezada por nuestro coordinador Mauricio Hernández, pero también a los otros integrantes de los grupos parlamentarios. Mal haríamos solamente en ver esto como un tema político, porque es justo lo que se ha cansado la gente, hay que verlo como un tema social, como un tema de avanzada y como un tema en el que ganamos todas y todos. Me parece que debemos de estar sí orgullosos y que esto sea la punta de lanza de una agenda transformadora, no solamente para las minorías, sino para los que siempre han sido olvidados y marginados. Segundo, lo que dijo la compañera María Luisa, yo soy un creyente católico educado por los jesuitas y justo por eso esta frase que decía el Papa Francisco, si en verdad a mí me parece que la política y la iglesia social en algo coinciden, en el bienestar común, en ayudar al otro, en tender la mano al que siempre está atrás, en el olvidado, en el marginado, en el que desgraciadamente por las leyes ha sido oprimido y en el que desgraciadamente ha sido siempre marginado. Para eso es lo que debemos de legislar y por eso creo que hoy es un tema histórico, es un tema que debemos de celebrar con todas y con todos y que me gustaría dejar claro, no es un tema de políticos, es un tema de los colectivos que están aquí, la gente que está allá afuera. Me decía ahorita Jaime López Vela, cuántos activistas en este país no fueron asesinados, no fueron perjudicados, no fueron estigmatizados, no fueron discriminados. Esta reforma, compañeras y compañeros, es para ustedes, es para la gente. También celebro mucho que esté aquí hoy el compañero Adolfo Cerqueda, un compañero que nos representa, nos demuestra que los valores, la voluntad política y el quehacer político va muchísimo más allá de nuestras preferencias políticas. Nosotros hemos demostrado con acciones que en verdad hay que legislar siempre por los menos, por los más olvidados y me parece que hoy damos este paso. Digo, llegamos tarde, llegamos sin lugar a dudas con una agenda por delante todavía mayor que en este congreso compañeros como Anaís, compañeros como Canec, compañeros como otros, como Marco Cruz y compañeros del PRD y de otras bancadas han impulsado y que esta debe ser el detonante. Inclusive lo podría decir, compañeros de otras bancadas que se nos acercaron cuando presentamos esta iniciativa y nos decían que estaban a favor de esto, celebrar también que haya una apertura de los coordinados parlamentarios para que haya un voto libre de las y los compañeros, porque me parece que así es la democracia. Y para finalizar me gustaría decir, México, como ustedes lo saben, según las últimas cifras, es un país que en verdad vamos muy avanzados. Según los últimos datos del INEGI, más del 65% de las y los ciudadanos aprueban los matrimonios igualitarios. ¿Pero por qué lo aprueban? Porque todo el tiempo y todo el tiempo lo vemos y lo vivimos. Es un tema que ha superado los tabús. El acceso al matrimonio igualitario es un acto de libertad. Es fundamental para reconocer la autonomía individual y para asumir la identidad de las personas en comunidad. Nuestro Estado tiene una deuda histórica con todas y todos y cada una de estas personas, de ustedes compañeros, que hasta hoy estamos asumiendo con responsabilidad para resarcir el daño tras los crímenes de odio, la discriminación y la exclusión que sufrieron por años. Como representantes populares, quisiéramos aprovechar este uso de la tribuna para solicitar de manera pública una disculpa a todas esas personas de la comunidad que fueron violentados por su preferencia sexual. Espero que este llamado haga eco en todas las esferas públicas para que se resarza este daño. La justicia social no puede esperar más. En un mundo de derechos, de la intolerancia y la discriminación no tienen cabida. Lo político no puede anteponerse a la norma ni a la falta de voluntad que deben descubrir una demanda justa como es esta comunidad. Hoy la conquista de este derecho es una realidad. Podremos salir a la calle y ver una transformación social que fue dada con acciones, no solamente con palabras o la excesiva burocracia, sino por la voluntad del pueblo para organizarse y exigir que se cumplan sus demandas. Agradezco la disposición de todas y todos los compañeros, pero sobre todo agradezco la exigencia de los colectivos y los activistas para que esto fuera una realidad. Cierro con una frase que me encanta, que es el evangelio que hizo que el ZN saliera adelante y es uno de mis evangelios favoritos. Amor a Dios y amor al prójimo. Es decir, amor es amor. Muchas gracias. Gracias, diputado Sibaja.